Noo! No empecemos, profe, no empecemos. Polchol! Polchol! Me cae todo de boca montales! Noo! 3,4,6 atrás. Pero una puta madre hermano, ¿Qué pasa? Vamos a jugar Vamos a jugar No, no, no No empecemos, profe No empecemos No empecemos Uy, caldo Cuentazo, mira, mira No pisa, no pisa Ay, no, no En el bar está Leo Dante Uy, no se me va a dar 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 Uy, ojalá que no Leo Dante, confío en ti Leo Dante Ay, el negro Mira el centrazo que metió Puta madre Mira lo que hizo Mira lo que hizo La acabó a tu víncula Y metieron un centrazo No le dieron tiempo No, pues no pierdo Se empezó mal pero un terror que p***, como que se la recuperaba con velocidad lo ni esperaron antes de que... antes de que... ya habías centrado, pero... ya habías centrado... un patasón... un centrazo... Oye el negro, juegas bien, pues! Oye! GOOOOL! 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 Vamos a ver! Si no? No! No! Un golazo! No! Peña fue, no? Por Dios! Por Dios! Por Dios! Por Dios! Por Dios! Es un gol de Orestes! Peña salió un poquito después! Despacio de gobernazo! Peña! 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 Ahora no se! No te quiero también! Bien! ¡Ay! Lo estoy más rápido! Muy bien! Era más chiquitita! Estas son las paredes peruanas que tienen que salir! Muy grandes! Bien! 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 No lo deje salir No lo deje salir Si no puede recuperar rápido No lo deje salir Lo importante es que se ganó lateral Lateral para Brasil Se ganó dos bolos, ven para ellos Carajo, Koki No lo deje salir ¡Ay! No lo deje, no lo deje No lo deje, no lo deje, no lo deje No lo deje, no lo deje No lo deje ¡Fuera del pie! ¡Qué lechero! ¡Qué lechero! Está lento, ya está pasando el primer partido Creo ¡Ya! ¡No pones nada! ¡Oye, no jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Dónde está la falta? 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 Escucha bien la inteligencia de Zambrano Vean la inteligencia ¡Fuee! 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 ¡Cállate Checho! ¡Cállate Checho de mierda! ¡Chuca fuertes nervios nomás! ¡Jora! ¡Oye! ¡Octohitch! ¡Pas de respetar! ¡Pues carajo! ¡Octohitch! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡No! No, no, no! No puedo dar penales Que pecho es tan negra a su admíscola ¿Cómo puede decir que es pecho? Necesitamos el virtual replay No hay pecho, no hay pecho No hay pecho, no hay pecho No hay pecho, mano directa ¡Cáe todo el bocabonza! ¡Mano directa! ¡No hay! ¡Cáe que infierta! ¡No va a haber nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Penal cobró el maricuano! ¡Qué mierda! A Brasil le dan penales, carajo A Brasil le dan penales ¡No jodas! O sea que los brasileños piden bar y le dan bar porque ya habíamos cobrado ya había pasado las jugadas o sea, ya habíamos pasado las jugadas al ratazo o sea, si todos nos metíamos y ahí no cobraba ¡Dos minutos que está jugando! ¡Ya había pasado! ¡Ya está la concha a tu madre, huevón! ¡Nada! ¡Joder puto para rodear así! ¡Joder puto Tojich! Estaba bien, pero si no había tenido ni una, huevón. Ni una había tenido, huevón. Lo que pasa es que considera que está abierta la mano El huevón tiene que marcar así con la mano así o así está así, huevón. Pero claro, como dice eso, lo está jalando, lo está desfabilizando todo lo que se las ha secado ¡Joder puto! Te caes así, huevón. Hacen como un baivén, todo así. No, 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 no. ¡Ah! Contra el arquero el Getafe Es que toda buena información de lo que no se dio ¡Ay! ¡Pero por qué Galece! Ahora no juega contra Chile, Galece, pa. ¡Pedro Galece nos atajará ante Chile! ¡Uuuuh! ¡La madre! ¡Oye, pero ¿qué hizo Galece concha tu madre?! ¡Oye, Valéce! ¡¿Qué hizo Galece?! ¡Pedro Galece! ¡Pedro Galece! ¡Pedro Galece! ¡Pedro Galece! ¡Ahí se corta, huevón! Bueno, pap, 1-0, Perú-Brasil, Brasil-Perú Un penal que parece, oh, no, no penales, penal, habría que evaluarlo, pero bueno, pareciera que sí Estos penales jodidos del bar, ¿no? Que aparecen de la nada, pero bueno El partido estaba bien, ¿no? Lo estábamos manejando bien, Brasil-Perú que tenía situaciones El partido estaba parejo El partido estaba parejo, pero Tojic decidió que sea penal El maldito VAR, que cuando Brasil lo pide, aparece el VAR Un 0 para Brasil Sí, el partido estaba parejo, la verdad, pero... Mucho premio para Brasil, un gol de penal Un poco dudoso, ¿no? Que si fuera bien claro, todo bueno sería, ¿no? Inclusive después de la falta, jugaron casi dos minutos Y después vuelven a reclamar, y vuelven a pedir el penal Pero, hacia el fútbol a veces Hago de esperar que en el segundo tiempo Si ellos reclaman hasta el final, les dan Les dan, pues, les dan, les dan Por eso digo, también Perú tiene que hacer lo mismo, reclamar hasta el final No tenemos esa seguridad No tenemos esa seguridad, pues No estamos inseguros Pero vamos adelante, tenemos que seguir en el segundo tiempo Vamos a tener fe todavía, vamos a ganar, o vamos a empatar No nos tardamos ¡Arago! ¡Arago! ¿Qué pasó el hijo? 4 contra 4 ¡Arago! 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 Bien, Zambrano, Zambrano no lo aplastó, es horrible, ¿eh? ¡Otro penal! ¿Otro penal? Ya sabía, me pareció Me pareció, me pareció Eh, ¿qué pasa con el salido? No, no, no No, 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 no No, 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 no A donde quiera, todos los años le vi a hacer así Es el momento que Fred entiende que hay saltar ¿Dónde está la fuerza? No es lo nada ¿Dónde está la fuerza? Es un toque Ah, rodilla con rodilla ¿Dónde está el rodilla? ¿Dónde está el rodilla? Este es rodilla, este es rodilla No me pareció para nada Falta esa huevada Ahí la paradinha, antes de despegarle Se tiró ahí, si le mal Se tiró, pero Oye, no, patea bien Me parece que no puede fallar cuando patea Joder, puta Vamos, Zones Joder, no quiero ver la anícula No quiero ver la anícula No quiero ver la anícula No hacen nada, no han presentado nada No han defendido nada No han faltado su jerarquía que debe tener como que, experimentado Nada han hecho anícula Ahora nos juegan contra Chile Un amarillo para sanar ¡Corajo Toji de mierda! ¿Dónde está el día para sanar nada? Una gana tiene irse al vínculo, te diré ahorita ¿Sabes que estamos felices? Vaya mejor Sabes que estamos felices, me digan a la indonesa Una gana tiene que escucharle, ma Gringo, mete, mete este gringo Patadón, garícula Jugolazo ¡Ay! Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¡Sembrano! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Eso hay que atacar ya! ¡¿Por qué?! ¡Eso hay que atacar ya! ¡Eso hay que atacar ya! Me meten 4 o 5 ahorita este señor ¡Eso hay que cerrar! ¡No, ya hay que cerrar! Ahí quedó Los voles en contra también son jodidos Ahí nomás Para el 2 a 1 todavía pasaba Un abrazo nomás por la izquierda Este va fue estúpido Este va fue estúpido ¡Tranquilo muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que quedar ahí! ¡Y defendernos! ¡Vamos! 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 Los primeros penales Los primeros penales nos mataron Más por el tema de gol Si no por el tema mental Nos consumieron esos penales Nos consumieron Tal vez una mala hora también del partido La selección muy temprana No sé Brasil siempre nos gana de local Tampoco vamos a inventar nada Pero esperábamos algo más Perú empezó bien los primeros 15 Creo que hasta el minuto 30 iba bien Perú en Brasil y tenía ni situaciones Pero llegaron los penales y Ya tuvo vuelta atrás papá Sí, la verdad que esta trayectoria no ha sido muy buena. Creo que hasta desde el viaje, ¿no? Partieron a las 4 y llegaron a las 10, 11 de la noche cuando deberían haber llegado a las 7 de la noche. Mala logística. Entonces una logística inadecuada. La transmisión inadecuada también porque no se ha podido ver bien. Las cámaras malas. Las cámaras malas, todo. Y los penales que nos han cobrado, la verdad que no son tan justos, tan... Eso no nos cobran a nosotros. Eso no nos cobran. Y con esos dos penales ya... Perú, Brasil, en Lima, Nacional, no te cobran eso. Se derrumbó. No, no le hacen el... Ni suficiente. Se derrumbó moralmente Perú, pero no pensaba en un 4 a 0. Sí, empezó a andar en un 4 a 0. La víncula, no me ha gustado su juego. La víncula, la verdad que no ha sido productivo. No creo que una jugada más, no ha hecho nada. Ha dejado el contraataque y nos ha metido gol. Y también la pena de que Valera se lesione en el calentando. Y la buena, hemos perdido un delantero. Valera se lesionó calentando. Tenemos el único delantero y lo perdemos todavía calentando. O sea, ya peor suerte no se puede calentando. Quiere decir que ya esto está bien... El partido con Uruguay nos agotó. Nos consumió. ¿No? Y que ya estábamos prácticamente muy débiles para poder partir. Entonces ahora los que han jugado, como Zambrano, han hecho un gran esfuerzo. Orejita, Floreza, Juan Antonio. Orejita, todos me han hecho un gran esfuerzo. Y felicitamos a ellos. Esperamos que podamos encontrarnos para el próximo mes de noviembre. Y poder a Chile no dejarlo. Eso sí, no dejarlo, pasar, no dejarlo. No, a Chile hay que matarlo. Acá hay que ganarle y ganarle y ganarle. Chile y Argentina. Vamos, de todo un día. Estamos con la selección. Arriba Perú, vamos. Arriba Perú, vamos. Vamos a noviembre, gente. Nos vemos en noviembre. Un abrazo. Suscríbanse, comentario, like. Nos vemos en noviembre. Blau.